¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV para durante una hora conocer un poco más a alguna persona que nos parece interesante por su aporte a la sociedad, por su trayectoria, por su hoja de vida. En este caso es una persona que aprecio y admiro mucho hace mucho tiempo. Lo tenía medio perdido, ahora me enteré que está trabajando más en su profesión de abogado que de periodista deportivo, aunque muchos lo conocimos primero por esa actividad. Él es Andrés Riquelme, así se lo conoce normalmente, aunque su nombre completo es Andrés Adolfo Riquelme Alvarenga, de profesión periodista y abogado. Esta es su semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Andrés Adolfo Riquelme Alvarenga ejerce el periodismo y la abogacía, actualmente tiene 54 años de edad, padre de Andrés Manuel, 29, Fiorella del Mar, 28, Arturo, 24, especializado como estadígrafo dentro del periodismo deportivo, hizo los cuatro tipos de trabajo posibles en el periodismo. El escrito en los diarios ABC Color, 2000-2008 y Última Hora, 2008-2010. Periodismo radial en las emisoras AM780, 1 de marzo, 2004-2007-2010. AM650, Radio 1-2005. AM1020, Radio Ñandutí 2006. AM1080, Radio Monumental, 2011-2017. Periodismo televisivo en Canal 2, Red Guaraní, 2004-2008, 2011-2013. Canal 13, Teledifusora Paraguaya, 2007. Canal 11, La Tele, 2009. Canal 4, Telefuturo, 2005-2006, 2011 hasta la actualidad. Y periodismo digital en futbolalogrande.com, 2007-2010. Y www.andrésriquealme.com. Ejerció la docencia universitaria y ejerce la abogacía como asesor jurídico de empresas privadas. De su creación son el primer diario deportivo digital del Paraguay, futbolalogrande.com, del cual fue director junto a Arturo Rubín y Alberto Riveros. El Semanario La Previa, primer semanario en el país, aparecido en papel diario y formato tabloide, dedicado netamente al fútbol, del cual fue director en el año 2010. FutbolAficionado.com, empresa dedicada a la tercerización de servicios de información futbolística, del cual es director. Academia de Historia fue su primer libro, escrito en el año 2011. Publicó también Historias de las Copas del Mundo. En el año 2002, fascículos del diario ABC Color, 100 anécdotas del club cerroporteño. En el 2012, fascículos del diario Última Hora, Pasión Centenaria, 100 años de los clásicos en Paraguay. Fascículos del diario Última Hora. En el 2013, Copa América Centenario, 2016. Editor de la revista Nacional Querido, órgano oficial del Club Nacional, 2009-2016. Revista Guía de la Apertura, 2016. Estimado Andrés, qué gusto tenerte. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Mario. Muy bien. Mi respeto para vos. Un gusto estar aquí en tu programa. Mi respeto también a los televidentes. Qué interesante todo lo que me trajiste. Después lo mostraré en edición, pero me trajiste unos cuantos libros. ¿Escribiste muchos libros? Escribí bastante. No lo que me hubiese gustado escribir por falta de tiempo, pero creo que sí. Y soy un convencido de que tenemos que dejar algo. Los hombres pasamos. La pasión del fútbol queda. Entonces, transmitir de generación en generación lo poco o mucho que uno puede saber, creo que es hasta una obligación para los comunicadores. Entonces, bajo esa perspectiva, en algún momento de mi vida escribí. Escribí bastante. Y, bueno, no pierdo las esperanzas de volver a hacerlo. Claro. Evidentemente también toda la gente te recuerda, me decían los muchachos acá del canal, por las estadísticas, por la rigurosidad, cuándo fueron estos resultados, cuándo se repitió esto. ¿Siempre fuiste inquieto? ¿Siempre fuiste un curioso sobre esos temas? Absolutamente. Siempre. Desde niño. Es más, contándote un poquito cómo me metí en esto, cómo fue mi inicio. Mi papá viajaba mucho a la Argentina. Entonces, él me traía, mi hermano y yo, fuimos siempre muy apasionados del fútbol. Nos traía revistas goles y revistas del gráfico. Vos recordarás. ¿Goles ya desapareció? Goles desapareció. El gráfico ya estaba muy reducido a la cuestión digital. Pero, bueno, estaba casi con 100 años. Pero eran como Biblias. Claro. Y, además, tenían esa rigurosidad en materia estadística. Es decir, ver un jugador cuántos partidos jugó, cuántos goles convirtió, las elecciones, etc. Entonces, uno buscaba eso en el periodismo paraguayo y no lo encontraba. Entonces, en algún momento tuve la idea de hacer una base de datos para mi consumo. No tuve ni siquiera la más remota idea de que algún día iba a estar en el periodismo y iba a compartir esos datos con la gente. Si no, lo hice para saber yo quiénes eran los jugadores de la selección paraguaya con más partidos jugados, o con más goles convertidos. ¿Cuántas veces jugamos contra Bolivia, contra Brasil, contra Argentina? ¿Iba anotando dónde? ¿En un cuaderno? Iba anotando en un cuaderno desde 1988 hasta el 94, más o menos. Llené dos, tres, cuatro cuadernos de 200 hojas. Hasta que después, con mi hermano dijimos, esto ya no da más, tenemos que informatizar. Claro. Y entonces empezamos a hacer bases de datos en donde migramos esos datos de los cuadernos a la base de datos. Primero, el de la selección paraguaya, desde 1919 hasta la época. Después hicimos una base de datos del campeonato paraguayo de primera división, desde 1906 en adelante. También hicimos de los clubes paraguayos en torneos internacionales. Olimpia, Cerro, Guaraní, Libertad, jugando Copa Libertadores, Sudamericana, Comebol, etc. Y bueno, y así hasta que, por esas casualidades de la vida, entro al periodismo. Y una vez estaba en el periodismo, entonces empiezo a compartir esos datos. ¿En qué año te acordás que te fuiste a tu primera cadena, a la primera redacción? Bueno, yo ingreso al periodismo a través de ABC Color en 1999. Entré primero escribiendo sobre ajedrez, que es mi pasión. Mira vos. Hasta hoy, bueno, hoy soy vicepresidente de la Federación Paraguayá de Ajedrez. Ese es un bichito que me picó desde muy joven y hasta ahora nunca dejé el ajedrez del todo, como jugador, como dirigente, en cualquier faceta, como periodista. Bueno, entonces el primer año en ABC escribía sobre ajedrez. Y después me vinculé porque yo era presidente de la Asociación Paraguayá de Ajedrecistas. Y fuimos a pedir un espacio para poder promocionar el ajedrez. Y bueno, escribí un año sobre ajedrez. Y después cuando entrego la presidencia, me dicen en el diario sobre qué otra cosa puedes escribir, porque nos gusta cómo escribir, etc. Y ahí digo, bueno, yo lo que tengo es esto. Y traigo mi novio, mi base de datos. Y me dicen, pero esto no existe en Paraguay. ¿Cómo te quedaste callado todo este tiempo? Claro, claro. Y bueno, y ahí empecé a escribir en ABC sobre cuestiones de estadística. Qué interesante. Pero todavía no hacías radio en televisión. No, no, no. Y ahí fue que Arturo Rubín leía mis artículos en el diario hasta que un día me llama por teléfono y me dice, quiero que formes parte de mi mesa. Y bueno, entonces voy, hablo con él y empezamos en primero de marzo. ¿Acá? Acá, exactamente. En el año 2003. Y bueno, me vinculé 17 años al equipo de Arturo. Con el comandante. Con el comandante, exacto. ¿Le entendiste su carácter? Absolutamente, al tal punto que hoy soy su abogado. Mirá vos. De todas sus empresas. Mirá que el abogado hay que confiar. Sí, sí. Es casi como tu guardada. Ya no soy periodista suyo porque ya no estoy, pero siempre ayudándole en las cuestiones jurídicas. Claro, sí, me acuerdo de ese equipo. También trabajaste con Carlos Valle que está acá con nosotros. Carlos Valle en La Lupa. Hicimos desde el 2010 hasta el 2021. Hicimos casi 11 años La Lupa. Siempre te tentaste en tus espacios no quedar solamente como un periodista deportivo. Te gustó opinar de política, te gustó opinar de sociedad. O sea, siempre formó parte un poco de tu perfil ese, ¿no? Sí, y también porque me pidieron y me dieron el permiso. Claro. Porque generalmente al periodista deportivo se nos hace de menos. Sí, sí, sí. Vos hablás de fútbol nomás porque el resto no sabe nada, ¿verdad? Y sin embargo yo tuve la confianza de Carlos Valle en La Lupa sobre todo para meter cuchara en todos los temas que había. Claro. Y bueno, uno también tiene su formación, tiene su formación de abogado y entonces había algunos temas en los que sí podía opinar. Y después ya el día a día te va dando conocimiento, roce y bueno, finalmente terminé haciendo un programa con el doctor Alfredo Boxia, exclusivamente de política. De acuerdo, claro, con Mengo, ¿verdad? Con Mengo Boxia, estaba. Ahora, ¿en qué momento estudiaste derecho? Después de ingeniería. Yo hice primero ciencia y tecnología en la católica, programación, después hice ingeniería civil, después hice derecho entre 1996 y el 2002, después escribanía y después periodismo en la nacional. Sí, lo decí como que ibas pasando, pero evidentemente siempre tuviste una especie de atracción por el conocimiento. Siempre, sí, sí. ¿De dónde viene eso? ¿De tu papá, de tu mamá? De papá, que es una persona muy inteligente, muy leída, muy instruida. Él nos inculcó el amor a la lectura desde muy chico. En mi casa había una biblioteca gigantesca y papá en nuestro cumpleaños nos regalaba un libro. Un libro, claro. ¿Verdad? Entonces, pero a su vez él mamó un poco eso de su abuelo, que fue un grandísimo profesor. Hay una calle que lleva su nombre que se llama Manuel Riquelme. ¿Ese era tu abuelo? Sí, él era abuelo de mi papá. Ah, ya, tu bisabuelo. Él, por ejemplo, entre otras cosas, fundó la Facultad de Filosofía, fundó el Colegio Nacional de Niñas, fundó el Colegio de Guerra, era psicólogo, era filósofo, estudió en la Argentina, escribía los libros de las escuelas, de los colegios. Estoy hablando de 1901 a 1940, 50. Claro. ¿En qué extracción? ¿Era liberal? Liberal. Fue diputado por el Partido Liberal en 1922. Imaginé por la época. Mira vos, ese entonces era tu bisabuelo. Él era mi bisabuelo, sí. ¿Y este Adolfo Riquelme, tu homónimo? Él es el tío, el que fundó la Facultad de Nación para Valle de Fútbol. Sí, que está el nombre ahí en el estadio. Él es el primo hermano de Manuel. Ah. Entonces es más o menos de la misma familia, a tal punto que yo tengo una medalla que viene de la familia, que Adolfo dijo, esta medalla la va a heredar el integrante de la familia Riquelme, que sea periodista. Mira. Y la nieta de él me entregó eso hace como 10 años más o menos y yo la tengo hasta ahora. Un tesoro, ¿no? Sí, sí, sí. Una persona muy... Él fue fundador de la Liga. Él fue fundador de la Asociación para Valle de Fútbol y de El Diario, que era uno de los diarios más prominentes de inicio del siglo XX. Sí. Y fue un político muy, muy connotado. Fue ministro de guerra, fue diputado y muere en su ley, muere en una revolución allá en Rosario. Claro, eso te iba a decir. Hay una... ¿Y a vos no se te dio por la política alguna vez? No se ve que no, Mario. Por ahora no. Tuve ofertas para entrar a diferentes facciones, pero no... Creo que no llegó todavía el momento. Quizás con un poco más de experiencia y más tranquilo. ¿Qué te dio estar en los medios? Yo creo que personalmente, en la formación de mi carácter, creo que aprobar el deseo de superación, de aprobación, es quizás lo más importante que me dejó. Esa resistencia a la crítica desmedida, a la gente mala. Sí, uno está expuesto. Uno está expuesto. Lo que uno diga no siempre le tiene que conformar a todo el mundo. Y el que no está de acuerdo te pega. Y al principio te sentís mal, te vas a tu casa, te bajoneás. Después con el tiempo uno va entendiendo que lo importante es ser auténtico, decir lo que uno piensa. Claro. Y que eso es lo que finalmente vale, porque ese deseo permanente de aprobación de lo que uno dice o de lo que uno piensa, te hace cometer errores. Porque finalmente el periodista termina diciendo lo que la gente quiere escuchar. Claro. Y eso no es la verdad muchas veces. Exacto. Además, somos muy pasionales con el tema deportivo. Sí, por supuesto. ¿Sabes dónde menos somos racionales? Y política ni hablar. Y son los dos más difíciles por eso, ¿no? Entonces, yo creo que haberme dado cuenta de eso y haber actuado en consecuencia y haber limado mi carácter, mis reacciones con respecto a esa reacción que puede tener la gente con lo que uno dice, formó en gran medida mi carácter también. Entonces, eso te hace con la piel más dura, más tranquilo en cuanto a tu conciencia en base a lo que uno piensa, uno dice. Y después, por supuesto, hacer lo que me gusta, ¿verdad? Porque realmente yo creo que de mi bisabuelo, de mis padres, tengo ese amor por la docencia. Fui docente universitario también mucho tiempo. Y uno quiere dejar algo también por estar. Y uno quiere compartir el conocimiento que es la docencia. Eso valoró mucho la gente y creo que en ese sentido te ganaste el respeto a la gente, lo cual no es poca cosa, Andrés. Vamos a una breve pausa. Después seguimos preguntándole mucho a Andrés Riquelme, que es como un libro abierto para indagar un poco sobre historias, sobre recuerdos, que tanto bien nos hacen también, no desde la nostalgia triste, sino que de la recuperación de la memoria que es tan importante. Ya volvemos con nuestro invitado especial hoy conversando la noche. Andrés Riquelme, periodista, también abogado, pero igualmente docente, hoy con nosotros. Estamos como recorriendo partes o retazos de su vida. Me sorprendió esto de docente. ¿Ejercés también la docencia? Ya no, Mario, pero lo hice bastante tiempo también, a nivel universitario. ¿Qué materia enseñabas? Enseñaba en Derecho, llegué a enseñar Derecho de Familia, Derecho Penal, Derecho Mercantil, por supuesto Derecho Electoral, porque dentro de la rama del Derecho, esa fue mi primera especialidad, Derecho Electoral. Y después, dentro del periodismo, el periodismo deportivo también. Claro, también. Da gusto enseñar. Yo pasé un par de veces también, pero es un sacrificio grande. Ahí uno entiende al docente también. Y mal remunerado. Exacto. Y la paga, ¿verdad? No, no, sí, sí. Hay que reconocerlo. El docente tiene que ser, tiene que tener sangre, o sea, tiene que tener ganas de enseñar y gusto por la enseñanza, porque si va a buscar plata ahí, no existe. Y además los muchachos hacen varias horas cátedras para juntar algo básico, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, una linda experiencia que pasaste también. Sí, sí, fue una etapa linda de mi vida. Justamente hace poquito encontraba a unos alumnos ahí en la calle y siempre te recuerdan. Sí. O sea, fue una etapa muy linda también. Claro que sí. Y te metiste de lleno en el derecho. Sí. Era, digamos, me contaste ya lo que pasaste antes, hiciste varias carreras, tu carrera como periodista deportivo. ¿En qué momento te enganchás con el derecho hasta tal punto de decir, esta va a ser, en este momento, mi carrera principal? Bueno, a ver, yo ejercí siempre paralelamente el derecho y el periodismo. Siempre fui llevando las dos cosas. En algún momento, 90% de periodismo, 10% de derecha, en algún momento 50% y 50%. Y bueno, y en los últimos años se presentó una oportunidad muy importante desde el punto de vista económico, de manejar algunas empresas desde el punto de vista jurídico, algunas empresas que tienen inversiones importantes. Y bueno, entonces me fue sacando tiempo para el periodismo. Claro. Hasta que, bueno, llegó un momento en que ya era poco serio porque no tenía la continuidad que me hubiese gustado tener. Claro. Faltaba mucho a los programas, viajaba mucho y abandonaba a veces semanas el programa. Entonces, dije, bueno, ya no puedo desdibujar tampoco mi imagen de esta manera. Entonces, el canal nunca me dijo nada, la radio nunca, ninguna palabra, siempre comprendieron mi doble actividad. Claro. Pero llegó un momento en que yo dije, bueno, me voy a dedicar de lleno a la abogacía porque en este momento tengo que aprovechar esa oportunidad económica demasiado diametralmente opuesta a lo que era el periodismo. Entiendo, tú dices que tomó una decisión. Y tomó una decisión de vida, de la que hoy no me arrepiento, pero siempre está ese gustito por el periodismo que en algún momento voy a volver a hacer radio seguramente. Estoy casi seguro de cuando salís con la familia te recuerdan más por el tema periodismo. Absolutamente. La gente se acuerda, ¿no? Sí, 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 mucha gente. ¿Estás casado? Estoy separado. ¿Estás separado? Pero tenés tres hijos. Tres hijos, sí. Y acá estoy mirando ya grandes, ya profesionales prácticamente todos. Sí, sí, sí. El mayor estudió en los Estados Unidos, hizo grado y después hizo otra vez posgrado, hizo un MBA ahí en Estados Unidos. La del medio es médica, por la nacional, haciendo su R2. ¿El sueño era hija doctora o hijo de doctor? No era mi sueño, pero es lo que ella eligió ahora. ¡Qué maravilla! Ella eligió y está muy feliz con su carrera y entonces eso también me hace feliz a mí que ella... ¿Y el menor? Y el menor está en la Facultad de Economía, en la nacional, está terminando la carrera, que está encaminado también ya. ¿No tenemos un periodista deportivo por ahí en camino? No le gustó a ninguno de los tres, ni el periodismo ni el periodismo deportivo. No le gustó, son de perfil bajo los dos. Claro, el tema de esa exposición que decíamos, es bravo para ellos. De repente nosotros salíamos y la gente me conocía en la calle y se quedan hablando. Generaron cierto rechazo en ellos. Es cosa que a mí también pasó algo parecido. Pero bueno, igual estás realizado. Te faltan los nietos ahora. Y seguramente van a venir en su momento. Cada ciclo tendrá su tiempo. Bueno, volvamos un poco a esto que nos apasiona, que es el deporte y más particularmente el fútbol. ¿Por qué no nos vamos al Mundial hace tanto tiempo? ¿Qué nos pasó? Según tu opinión. Yo tengo una visión muy amplia de lo que nos pasa, ¿verdad? Creo que el problema es estructural en el fútbol paraguayo. Creo que mucha de la responsabilidad tiene el fútbol base. Yo veo con muy poca chance a los clubes y a la selección paraguaya en cuanto a técnicas. Yo creo que nosotros nos quedamos como allá por 1990, 94 más o menos. Y el resto del continente evolucionó técnicamente. Es decir, a ver, el futbolero me va a entender. Viene un centro y el brasilero pone el pie, la para y acomoda en un segundo. El argentino también. Nosotros nos paramos con el pecho, nos rebota dos metros. Entonces, hoy el fútbol que es tan friccionado y que un segundo puede hacer una diferencia, nosotros lo perdemos tratando de controlar una pelota. Algo que en las escuelas de fútbol y en las divisiones informativas ya tenía que haber aprendido el jugador que llegó a primera división. No pudo haber llegado a primera sin esos dotes técnicos. Sin embargo, en nuestra inferior y en nuestras escuelas de fútbol se compite, nos enseña. Demasiado rápido se compite. Se compite y quieren Olimpia, Cerro, Guaraní, Libertad, quieren que su equipo de la sub-14, de la sub-13, de la sub-15 sean campeones. Y le echan al técnico, si no es campeón. Entonces, el técnico no pierde el tiempo enseñándole a parar una pelota, quiere que su equipo gane. Sí. Ese vicio se arrastra hasta la primera división. Y después las cuestiones técnicas, otras cuestiones técnicas muy básicas en el fútbol, que de repente no maduramos lo suficiente como para tener una liga o un fútbol competitivo de alto nivel. Y en esto está la jerarquía. Y la jerarquía pasa por el roce internacional que puedan tener los jugadores. Nosotros no tenemos jugadores en Europa, con excepción de estos chicos que hoy están en Inglaterra. Pero no tenemos jugadores que marquen una diferencia. No tenemos un Roque Santa Cruz con 13 años en Europa, un Tacora Cardoso con 12 años jugando en Europa, un Gamarra, un Chito Ayala. Entonces, la jerarquía del jugador paraguayo está disminuida. No es lo mismo que aquella generación que acabo de decir. Desde abajo, entonces, otra vez. El problema es desde abajo. Y allí están involucrados los clubes con sus políticas de divisiones formativas. Los formadores, los formadores, es tremendo. O sea, yo viví la experiencia porque mi hijo mayor fue futbolista y encontramos cada profesor, cada técnico. Y es realmente terrible la forma de pensar del técnico de divisiones formativas en Paraguay. Y esa mentalidad tiene que cambiarse desde la dirigencia. Desde el presidente del club le tiene que bajar línea a los formadores. Y no habría que traer gente afuera. Mi hermano Adolfo suele decir, para una empresa se traen técnicos para que funcione una empresa. ¿Por qué no traer para el fútbol que tanto nos gusta? Y mirá, esto es una incógnita de eso porque vos fijate, o casualidad, ¿quiénes fueron a los mundiales? Carpeñani, que era un técnico que era extranjero, pero que estaba 7 años en Paraguay. Cierto. Marcarián, que era uruguayo, pero estuvo 15 años en Paraguay. Emaño Ruiz, uruguayo, también 15 años. Vino con Luis Cubilla. Con Luis Cubilla, 85, 83. Cayetano antes, que era paraguayo, pero tuvo toda una formación internacional. Y después, Martino, que cuando agarró la selección ya era campeón con libertad, con cerro entonces. Quizás el extranjero, pero con experiencia en Paraguay, sea lo recomendable. Entonces, conocer la idiosincrasia al paraguayo, el jugador paraguayo es muy especial. Muy especial. Entonces, si vos traes un Osorio, un tipo que jamás pisó Paraguay, y traes un barro esqueloto que no le conoce al jugador paraguayo, te pega un portazo. Sin embargo, un técnico, no sé si extranjero o paraguayo, yo a Chiqui Arce no le resto mérito. Chiqui Arce se quedó afuera en la última pelota, en el último partido de la eliminatoria contra Venezuela, si no estábamos en Rusia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Chiqui Arce no hizo muy mal las cosas en la última oportunidad que tuvo. Entonces, no quiero decir extranjero o no. Y bueno, Garnero tiene estas características que estoy citando. Extranjero, pero con muchos años en el fútbol paraguayo, habiendo ganado, habiendo dirigido clubes importantes, conociendo el mercado y conociendo la idiosincrasia del paraguayo. La crítica que yo le puedo hacer a Garnero es que él tiene mucho de barro esqueloto. ¿Por qué se lo saca a barro esqueloto? Porque era un técnico con temor a perder, porque no arriesgó nunca, nunca. Entonces, se lo saca. Y Garnero demostró, dirigiendo a clubes paraguayos en el campo internacional, el mismo temor. Con Olimpia fracasó, fracasó con libertad las veces que fue, porque es como que no quiere perder y termina perdiendo. Entonces, sin embargo, me sorprendió y muy gratamente el partido que hizo con Argentina, el partido que hizo con Perú. En Argentina se defendió, pero inteligentemente, contra Perú fue a votar el partido. Contra Bolivia. Perdón, contra Bolivia. Entonces, me parece que eso negativo que él tenía, hoy entendió que tiene que superar. Y va bien. Bueno, ojalá. Vamos a darle una luz de esperanza. No, interesante esta análisis que hacéis, y quiero completarlo antes de la parte, o sea, con lo siguiente. Tuvimos también como una suerte de generación espontánea de grandes jugadores que no se repite fácilmente. O sea, la horca bañas, chicos que vinieron del interior. Tenemos problemas de alimentación también de base. De alimentación y culturales también, Mario. Porque yo conozco jugadores que tuvieron la oportunidad de ir a Europa, y el Tejagaú, la esposa que quiere comer el sollo, que quiere comer el boriborí, que quiere volver, y rescindieron contratos importantes para poder volver, porque le extraña a la familia. Entonces, esa fortaleza mental que tiene el uruguayo, por ejemplo. ¿Por qué el uruguayo, con una liga mucho más pobre que la nuestra, tiene tantos jugadores afuera? Y porque son fuertes mentalmente, porque ellos tienen en su chip el salir de su país. ¿Pero eso se trabaja también en la etapa formativa? Claro, claro que sí. Se trabaja, y te digo más, Mario. También tienen responsabilidad en este momento de fracaso, por llamarle de alguna forma, no ir a los mundiales, los representantes del fútbol paraguayo, los que trabajan como intermediarios. ¿Por qué? Porque ellos apuntan mucho a lo que ellos pueden ganar, y no a lo que ganaría el fútbol paraguayo si ellos ganan menos, pero le colocan en Europa a los jugadores. Los representantes paraguayos no trabajan en Europa. Trabajan México, trabajan Chile, trabajan Argentina, Brasil, por acá cerquita, y no trabajan en Europa. Muy pocos son los que trabajan en Europa, y entonces eso les resta posibilidades de jerarquía, de ganar jerarquía al jugador paraguayo. Vamos a hacer la pausa breve, por cierto. Un gusto hablar con Andrés. Ustedes saben que a mí también me apasiona el deporte y el fútbol. No sabía lo del ajedrez. Borges solía decir que los únicos deportes que le interesaban en el ajedrez y el boxeo. El ajedrez porque es el que exige la mente, el boxeo al físico. A él no le gustaba el fútbol. Sí, no. Aborrecía el fútbol. Aborrecía, exactamente. Y convengamos que el ajedrez es, hasta ahora, una especie de misterio que después quiero preguntarle un poquito también de dónde proviene. ¿Árabe es el ajedrez? Indú. Indú. Ahí quédate, porque quiero preguntarte más sobre el ajedrez. ¿Uno se acuerda de los famosos partidos de Bobby Fischer y Boris Spassky? Spassky. Ahí está. De acuerdo. Vamos a hablar enseguida de eso también con Andrés. Ya volvemos. Bueno, estamos con Andrés Riquelme disfrutando de esta charla y variando de tema en tema porque, como le dije, es como hablar con un libro abierto. El ajedrez me sorprendiste, esa parte se me había perdido porque ya todos te conocimos como una especie de especialista en datos estadísticos y en comentarios sobre táctica y técnica de fútbol. Pero lo del ajedrez es una especie de culto, aparte, ¿cuándo lo asumiste? ¿Cuándo viste un primer tablero y dijiste, esto me gusta? Y no me acuerdo, Mario. Mi papá me dice que fue cuando tenía 5 o 6 años y que le perdí todas sus piezas de ajedrez y su tablero jugando. La verdad que no me acuerdo un momento de mi vida en el que haya aprendido, que alguien me esté enseñando. Por supuesto que aprendí de él, porque él jugaba y jugaba muy bien. Y bueno, pero desde que tengo memoria juego. Después te hiciste dirigente y todo. Sí, sí, sí. Con el paso del tiempo, yo siempre digo que en el ajedrez los que saben jugar son maestros y los que no sabemos somos dirigentes. Claro. Pero me acuerdo del club Puebla de Arfiles. Sí, sí, sí. Hubo una... Zenón Franco, nuestro... Claro, hasta ahora. Nuestro gran referente. Sí, sí. Zenón Franco vive en España. Me acuerdo de Ingloti también. Julio Ingloti es miembro de la Comisión Directiva Actual. Fue presidente de la Federación Paraguay. ¿Y ahora hay un relacimiento o...? Sí, sí. Hay como un relanzamiento del ajedrez paraguayo a partir de este año. Tomamos el compromiso con el doctor Enrique Sánchez, con Julio Ingloti, con Oscar Rubiani, con Manuel La Torre. Axel Bachman, que es nuestro ajedrecista número uno. Sí. Gran maestro. Él es nuestro secretario general. Entonces, estamos con un compromiso de ver crecer a los chicos y apostando un poco a la nueva generación. Este año tuvimos... enviamos representantes a Kazajistán, a Holanda, a Estados Unidos, a Ecuador, a Cuba, a República Dominicana, a Chile, a México. Ahora se van a Oman, a Italia. Ah, qué bueno. Están empezando a competir internacionalmente, una oportunidad que no tenían antes. Y que, bueno, estamos trabajando mucho y bien para que estos chicos puedan tener la experiencia que... que es la única forma de seguir avanzando y aumentando el nivel del ajedrez paraguayo. ¿Qué matemática del ajedrez o es otra cosa? Alexander Alekine, que fue un campeón del mundo durante más de 20 años, un ruso, de principios del siglo XX, definió el ajedrez como la intersección de tres rectas. Deporte, ciencia y arte. El deporte por los torneos, por la competitividad, el arte por la belleza que puede tener una jugada, si uno entiende de ajedrez y de repente hay un... Jugaba magistrales. Él era una persona que le gustaba sacrificar. Sacrificar significa entregar una pieza de mayor valor por una de menor, pero ganar por ataque. Y él era un especialista en eso. Entonces, la belleza de ese sacrificio es parte del arte que demuestra el ajedrez. Y el cálculo, el cálculo, que hay que ser bastante preciso porque si uno calcula 10 o 20 jugadas antes, si en la 18 te equivocaste, perdiste. Entonces, los cálculos tienen que ser muy exactos. Por eso es que se toma nota, por ejemplo. Sí, esa es una obligación. Anotar las partidas es una obligación en los torneos. Indúmesis. A mí me... ¿Sabes qué? Siempre me pareciera que es una simulación de una batalla. Porque hay torre, hay rey, hay peón, hay todo. Y es su origen. Alfiles. Es su origen. Es su origen, ¿verdad? En su origen, lo que hoy son las torres eran los elefantes en la batalla hindú. Y cada figura tiene su representante en la corte. Y bueno, los peones son los soldaditos, etc. Pero sí, de hecho, el origen es una batalla. Y después eso viene a dónde, a... Viene a Arabia y con Arabia viene a Europa. A Europa, con los moros. Claro, con los moros, con los otomanos que conquistan la península ibérica. Y bueno, entonces eso se traslada a Europa. Y ya en el ajedrez moderno, a través de Philidor, de Zuckertor, que fueron grandes maestros franceses, ingleses, holandeses, empezaron a tomar forma como una federación y como con la competitividad que tiene que tener. Hay campeones del mundo desde 1878, aproximadamente, ya más organizados. ¿Por qué Rusia concentra tantos jugadores de altísimo nivel en la historia? Bueno, yo creo que en primer lugar por el clima, porque el ajedrez en Rusia en grandes periodos del año hay mucho hielo, es difícil hacer deportes físicos. Estás dentro de la casa jugando. Claro, entonces, por un lado. Y por otro lado, porque en la Guerra Fría había una competencia muy fuerte con los norteamericanos, en el sentido de el que domina el ajedrez, es el que domina, digamos, la ciencia. Claro. Y vos sabés, esa carrera armamentística. Sí, era como un símbolo. Claro. Entonces, nosotros somos más inteligentes que ustedes. Por eso fue tan raro cuando Bobby Fischer rompe la continuidad de los rusos, ¿no? Sí. Pero le cuesta caro también a él. Es como que queda medio tocado Fischer. Sí, sí, sí. Bueno, Bobby Fischer fue un genio que apareció de repente, a los 15 años fue GM, el más joven de la historia en ese momento. Y, bueno, después rompe una hegemonía de los rusos desde Raúl Capablanca, que fue, José Raúl Capablanca fue campeón del mundo en los años 20. Cubano. Cubano, el único latino campeón del mundo. Después pierde en Buenos Aires contra Alekine en 1929 y desde ahí hasta 1973 todos los campeones del mundo fueron soviéticos. Soviéticos. No rusos precisamente, pero soviéticos. Cierto. Representaban a la Unión Soviética. Petrocián, por ejemplo. Petrocián. Sí. Por ejemplo, Mijaíl Tal, que fue campeón del mundo en el 61, era de Riga, de Letonia. Pero estaban tras la cortina de hierro, todos los campeones del mundo. Y va Fischer y le gana Spassky. En la batalla del siglo, 1973, yo creo que ese fue el momento del ajedrez con mayor cobertura a nivel mundial. En Reyjavik. En Reyjavik en Islandia. En Islandia. Porque, digamos, se jugaba de alguna manera a la hegemonía mundial en materia de ajedrez. Claro, claro. Y ganó Spassky. Perdón, ganó Fischer. Sí. Y al año siguiente, cuando tiene que defender el título contra Anatoly Carpop, se niega. Se niega y bueno, la Fidel le saca el título, se lo da a Carpop y a partir de ahí empieza una decadencia de Fischer que terminó muy mal psicológicamente. Sí, sí, con una delivio de persecución de gobierno norteamericano. Sí, sí, sí. De todo, de los rusos y de los norteamericanos. O sea, él tenía ambas partes. A ver, pero te voy a preguntar una difícil. Sí. ¿El ajedrez le volvió loco o no? No, no, no. Yo creo que él tenía algunas actitudes ya congénitas, ¿verdad? Ok. Y que fue desarrollando con el tiempo y algunos hechos que se dieron en su vida le aceleraron eso. Por ejemplo, él en 1992, cuando se cumplieron 30 años de esa final con Spassky, los volvieron a juntar. Pero con tan, para jugar un match de exhibición, pero con tan mala idea que lo hicieron en Yugoslavia. Y en ese momento estaba la guerra de los Balcanes y Estados Unidos había hecho una sanción. Claro, un bloqueo. Un bloqueo. Y le prohibió a todos los ciudadanos norteamericanos viajar y prestar servicio o a cualquier empresa de Estados Unidos vincularse con cualquiera de los países. Y él fue y jugó ese match. Y ahí lo sancionan. Era mucha plata. Creo que le pagaban un millón de dólares por ir ahí. Sí. Y entonces él va y lo sancionan y libran una orden de captura. Entonces él cuando sale de ahí se esconde. Y vivió escondido mucho tiempo. Creo que algo así como 10 años. Hasta que un día va a Japón. Y en el aeropuerto de Japón lo toman. Y le muestran la hora de captura que tiene Estados Unidos. Lo iban a extraditar a Estados Unidos. Entonces él empieza a pedir socorro. Y la Federación de Islandia habla con el gobierno y le dan la nacionalidad islandesa. Entonces él como una, que no tiene tratado con los Estados Unidos de extradición. Entonces lo llevan a Islandia. Y él queda en Islandia el resto de su vida. Muere el 17 de enero del 2008. Pero ya con un delirio de persecución. Claro. No salía de su departamento. Qué increíble, ¿no? Sí, sí. Hay una película al respecto muy linda. Pero yo me había olvidado que terminó en Islandia. Sí. Está enterrado ahí. Y ahí fue enterrado. Qué historia fabulosa. Viene después la supercomputadora. A mí eso me da mucha pena y rabia porque no puedo creer que llegamos a un momento en que la computadora le ganó al hombre en ajedrez. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sí. Como muchas cosas en la vida, hoy tenemos la inteligencia artificial. En su momento quedó en un limbo ese tema porque IBM había desarrollado una computadora que se llamaba Deep Blue. Deep Blue. Que jugó contra Gary Cásparo, el ajedrezista más fuerte de ese momento y de los últimos 30 años. Y en la última partida ganaba uno, ganaba el otro, empataban, tatatá. Y cuando va a terminar el match le gana IBM. Y Cásparo hace una denuncia y dice, me hizo trampa. ¿Por qué le hizo trampa? La computadora. Claro, porque la computadora tiene una forma de pensar lineal. Es decir, hago esto, él hace esto, yo hago esto, él hace esto. No, acá no quedo bien, no hago. Acá no toma riesgos. Siempre hace lo que él cree que es mejor. En la partida con Cásparo, en un momento, la computadora toma un riesgo. El programador de IBM que estaba en la computadora se llama Miguel Ilescas, un gran maestro y también ingeniero informático español. Y Cásparo indirectamente le dice a Miguel Ilescas, vos metiste mano. Vos paraste la computadora y vos hiciste el juego. Era un jugador fortísimo, Miguel Ilescas. Yo no sabía esta. Sí, y le dice, ¿por qué? Porque no es propio de las computadoras que tomen un riesgo. Y esta tomó un riesgo. Es decir, si Cásparo no hace esto, yo quedo bien. Claro, es un rasgo humano ese. Es un rasgo humano, correcto. Y entonces quedó ahí una duda. Pero hoy claramente las computadoras, por supuesto, están muy programadas. Además que estamos en una gran discusión si las computadoras algún día van a tener también decisiones vinculadas casi al pensamiento racional humano. Esa es la discusión ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Inteligencia artificial. Yo no sabía esto. Realmente sabía lo de los partidos, el Deep Blue, todos hablábamos de eso. Pero esto último no sabía. Me parece sensacional. Bueno, quiero rondear. Me encantó hablar de este bloque de ajedrez. ¿Están jugando los niños en Paraguay? Sí, mucho. Y bien. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hay formación de chicos. Tenemos talentos enormes. Y, bueno, la federación trata de apoyarlos a todos. Los padres hacen un sacrificio importante porque salir a competir afuera significa una erogación económica importante. Pero lo lindo es que hay talentos. Hay muchos talentos de chicos de 6 años hasta 18 que abrazaron el ajedrez, que les gusta y que son muy talentosos. ¿Viste Gambito de Dama y te gustó, me dijiste? Me encantó. Fue la mejor serie en la que se toque el tema ajedrez porque la mayoría mate. Claro. Y ni siquiera muestra la posición en nada. Esta fue muy buena porque mostraba exactamente cómo lo que siente y lo que piensa un jugador ajedrez durante los torneos y durante su carrera. Fue muy real. Y, bueno, de hecho, Gary Cásparo fue el asesor de la producción. ¿Y esa chica existió? ¿Una ficción? Es una mezcla entre Judith Polgar, que fue una gran maestra húngara, que fue una de las primeras que compitió contra los humanos, y George Jackson, una de Georgia, una ajedrezista de Georgia, que fue la primera que le ganó a un GM masculino. Claro. Entonces, ella en algún momento dijo, epa, esta es mi historia. Y quiso demandarla a la producción, ¿verdad? Pero parece que no fue tan así. Había partes de esa historia y partes de la otra, ¿verdad? Entonces, se armó una linda historia. Si no la vieron, búsquenla. Y le hizo mucho bien al ajedrez porque muchísima gente comenzó a jugar a partir de esa. Exacto. Sobre todo en las mujeres. Un furor generó. Bueno, hacemos la pausa. Qué interesante. Nunca había hablado tanto ajedrez con una persona. ¿Vieron que vale la pena conversando en la noche? Y que Andrés Requerme no es solamente un rostro bonito que habla de estadísticas del fútbol. Ya volvemos con más de Conversando en la noche. Bueno, con Andrés Requerme podríamos hablar toda la noche, pero nos quedan cinco minutos. Andrés, ¿estás conforme con tu camino, con tu ruta de vida? Porque hiciste muchas cosas. Fuiste variando, fuiste buscando tu destino. ¿Estás contento con todo lo que lograste? Sí, sí, estoy satisfecho. Yo siempre fui una persona de no quedarme mucho tiempo en una misma actividad. No me gustó. Imagínate que en algún momento fui marino, en otro momento fui armador, en otro momento periodista, abogado. Es decir, nunca fui de quedarme mucho tiempo en una misma actividad. Y bueno, eso te va formando y creo que hoy estoy satisfecho de lo que viví, ¿verdad? Claro, todavía. Nos queda mucho todavía. Y queda unos años más que uno pueda hacer algunas cositas todavía. Estamos promediando el segundo tiempo. Exactamente. Ahora, y en nuestro país, para terminar estos últimos minutos, siempre fuiste un tipo preocupado también, crítico. Pero nos cuesta mucho nuestra democracia que no termina de ensamblarse, los problemas que tenemos, el dominio de un grupo político de hace muchos años, la alternancia que no se logra, fenómenos como Payo que aparecen. ¿Qué pensás? ¿Qué país va a quedar para nuestros hijos y nietos? Bueno, amigo Mario, yo creo que mucho depende de nosotros también. Depende de la ciudadanía. Depende del modo en que se involucre la gente. Porque eso de, a mí no me interesa la política, es una gran mentira. Y es probablemente el error más grande que puede cometer cualquier ciudadano. Puede no importarte a vos, pero va a afectar a tus hijos, a tus nietos, a la realidad. Entonces, creo que involucrarnos un poco es lo que nos falta. Involucrarnos como pueblo. Y no necesariamente siendo diputado, senador o presidente de la república. Uno puede hacer bien las cosas desde el lugar donde está. Y a partir de allí, si todos estamos en la misma temática, vamos a tener finalmente un país mejor. Entonces, la corrupción es como el tango, se baila a dos. Tiene una parte privada y tiene una parte pública, ciertamente. Pero si no hay un sector privado que esté soslayando eso o alimentando eso, entonces va a seguir. Entonces, cada uno tiene que hacer lo suyo desde donde le toque actuar. Por más que sea la comisión barrial, la comisión pro empedrado o el Senado o la Cámara de Diputados. Creo que si uno, cada uno de nosotros tiene la premisa de hacer bien las cosas honestamente, vamos a poder llegar a tener un país mejor. Y después de la calidad de los dirigentes que elijamos también va a subir. Creo que en esto hay un gran compromiso de los partidos políticos. Yo no veo una apertura en los partidos políticos para la gente joven, para la gente con nuevas ideas. No veo espacios. Por supuesto, nadie te regala nada y hay que conquistar esos espacios. Pero tampoco hay una invitación a esos sectores para que se sumen a trabajar y a aportar ideas. Entonces, creo que es hora de que los partidos políticos, sobre todo los más tradicionales, puedan reorganizarse, reformularse y puedan brindar oportunidades y formar dirigentes. Ojalá sea así. Te veo moderadamente optimista. Sí, sí, sí. Yo soy una persona optimista por naturaleza, ¿verdad? Creo que el paraguayo es resiliente. Sí. Demasiado. O quizás más de la cuenta. Sí. Pero de todas formas, tengo esperanza de que ese empuje que viene teniendo la juventud hoy, cuando hablo de juventud estoy hablando de 25 a 40 años, pueda cambiar algunas cosas. Andrés, se nos acabó el tiempo. Vos sabés cómo va a quedar el tema. Sí, sí, sí. Cuando se acaba, se acaba. Infinitamente agradecido con tu invitación, Manuel. La verdad que la pasé muy bien también. Gracias por venir. Por favor. Será hasta la próxima con Andrés Riquelme, nuestro invitado hoy, periodista, abogado. Un hombre que tiene una suerte de versatilidad en todos los temas y hemos aprovechado eso hoy en una conversación que creo que fue bastante amena. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.